Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio De Boni y soy junto a Gabriel de la Coste, uno de los docentes del curso Cuatro Expresiones de la Derecha en América Latina. Estuvieron la semana pasada con Gabriel exponiendo sobre neoliberalismo en la primera clase. Esta segunda clase es sobre la derecha cristiana. Ahora vamos a hablar de a qué nos referimos cuando decimos derecha cristiana. Hago un breve recorrido de la estructura de la clase. Voy a empezar haciendo un panorama de la actualidad sobre cómo están articulando, cómo se están expresando políticamente los distintos grupos que componen la derecha cristiana. Después voy a hacer una brevísima genealogía histórica, cómo ha sido el surgimiento y la expansión de estos movimientos en Estados Unidos y en América Latina. Después voy a hablar de sus fundamentos teológicos e ideológicos, cuál es su proyecto político y moral, qué es lo que efectivamente piensan y qué es lo que quieren. En cuarto lugar voy a hablar sobre el gran eje que articula sus disputas y su acción política, que es esa construcción conceptual hecha por la propia derecha cristiana llamada ideología de género. Después voy a hacer también una brevísima síntesis de sus redes de organización, de sus vínculos políticos y de sus instituciones, de las instituciones que tienen montadas en Estados Unidos y en América Latina. Y por último voy a esbozar unas cuatro líneas abiertas de conclusión y justamente la idea no es que sean acabadas y unívocas, sino que sirvan como insumo para discutir en los foros o en el foro de la plataforma o de lo contrario en los distintos espacios de intercambio académico, intelectual o de militancia que ustedes puedan tener. Así que bueno, empezamos. Cuando hablamos de derecha cristiana nos referimos sobre todo a los movimientos evangélicos, a las iglesias evangélicas, puntualmente las iglesias evangélicas fundamentalistas o conservadoras, el pentecostalismo y el neopentecostalismo y también sectores conservadores de la iglesia católica. En primer lugar, lo que tenemos que destacar es que por lo menos de los últimos 10 años a esta parte, seguramente de antes, pero colocamos un periodo de 10 años porque creo que en esta época son todavía más visibles, asistimos a un notorio avance de los fundamentalismos evangélicos en América Latina, siendo ellos partes importantísimas de los procesos de reconfiguración política que hemos visto en varios países latinoamericanos. Una reconfiguración política de clara tendencia de restauración neoliberal, conservadora, reaccionaria en muchos casos y también con una creciente presencia, como hemos visto, de los aparatos militares y el militarismo. Para entender o para ilustrar la extrema actualidad que tienen estos temas, mientras grabo esto, en el día de ayer se acaba de concretar un golpe de estado en Bolivia, orquestado por sectores de la oligarquía local, grupos de ultraderecha, con el apoyo de militares y policías y cuyo principal líder cívico, Luis Fernando Camacho, un abogado empresario de ultraderecha, católico conservador, con vínculos con iglesias evangélicas, entró al palacio de gobierno con una bandera de Bolivia en una mano y la Biblia en la otra, diciendo que Dios vuelve a entrar al gobierno. Entonces, estamos hablando de que, en este caso, y como digo, de una actualidad extrema y lamentable, los movimientos evangélicos y también los aparatos represivos de los estados, en el caso de Bolivia, pero también lo hemos visto en otros países previamente, están teniendo un papel destacado en estos procesos de restauración neoliberal con altas dosis de conservadurismo social y represión callejera. Entonces, estamos en una etapa de crecimiento cuantitativo de las iglesias evangélicas, del número de fieles y del número de iglesias esparcidas por el territorio latinoamericano en Uruguay, un país de fuerte tradición laica y secular. Estamos sorprendidos, cito este ejemplo, porque es el país que más conozco, lógicamente, por la cantidad, la proliferación de iglesias evangélicas en Montevideo, en las afueras de Montevideo, en zonas más pobres y también en el interior del país, en las zonas de población rural o semirural. Además de ese crecimiento cuantitativo de las iglesias evangélicas, conservadoras, fundamentalistas, pentecostales y neopentecostales, un crecimiento cualitativo de su grado de participación política. Están participando cada vez más en la vida política de distintas maneras. Me interesa destacar dos niveles. El despliegue territorial desde abajo, que tiene que ver con lo que decía recién. Hay cada vez más iglesias esparcidas por el territorio latinoamericano. Un número cada vez mayor de fieles, lo que les ha permitido ser bases sociales y electorales importantes, ya no hablo de Uruguay, sino de América en su conjunto, les ha permitido ser bases sociales y electorales importantes para triunfos de líderes ultraderechistas, como Bolsonaro en Brasil y antes Trump en Estados Unidos. Pero además de ese despliegue territorial desde abajo, que después vamos a hablar un poco más de en qué consiste y cuál es la subjetividad que eso genera. También una creciente influencia desde arriba, accediendo a cámaras legislativas, habiendo bancadas evangélicas prácticamente en todos los poderes legislativos de América Latina o en muchos de ellos, y pudiendo influir desde ahí, introduciendo desde ahí su agenda moral conservadora. ¿Para qué? Bueno, para liberar sobre todo la principal batalla cultural, política e ideológica que están dando los movimientos evangélicos fundamentalistas en América Latina, que es la oposición feroz a lo que denominan ideología de género. Nosotros a lo largo de esta charla vamos a ir desmenuzando el concepto de ideología de género. Me interesa ahora nada más definirlo como el conjunto de intentos de transformación cultural, pero también de conquistas legislativas concretas, llevadas a cabo o impulsadas por los movimientos feministas, por los movimientos de la diversidad sexual, el movimiento social en su conjunto, durante la época de los gobiernos progresistas y el giro a la izquierda latinoamericano en los primeros años de la primera década sobre todo y los primeros años de la segunda década del siglo XXI, y que sobre todo apunta al reconocimiento, al otorgamiento de derechos de ciertas minorías o grupos históricamente discriminados, marginalizados, oprimidos, y con esto me refiero a las mujeres, pero a las leyes que apuntan a la igualdad de género y al reconocimiento de las desigualdades de género, del orden patriarcal, de la dominación masculina, y también a los colectivos y a los grupos de personas homosexuales o personas con identidades de género que no se ajustan al sistema heteronormativo, ni a las identidades de género provenientes del binarismo sexual y de lo que los grupos conservadores llaman el determinismo biológico. Entonces, con esas leyes concretas nos estamos refiriendo, cito algunos ejemplos de Uruguay, ustedes en sus países también pueden aportar los suyos, pero tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas homosexuales, la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, las leyes que apuntan a la igualdad de género, las leyes que tipifican los delitos de violencia basada en género, las leyes que establecen la necesidad de contar con guías de educación sexual integral en los centros educativos para que exista una socialización y un trato respetuoso de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. En fin, seguramente me falten varias, las leyes de identidades de género y de reconocimiento de otras identidades. En fin, todo lo que conocemos como, en Uruguay, por ejemplo, la agenda de derechos y que de parte de la derecha cristiana ha sido catalogada como ideología de género o marxismo cultural. Entonces, esa es su principal, oponerse a toda esa agenda de derechos y a todo ese conjunto de intentos de transformaciones culturales y conquistas legislativas es la principal, ha sido el principal objetivo político de estos grupos fundamentalistas. Vamos a ver un poco ahora por qué. Sobre su genealogía histórica. Para entender el surgimiento de los fundamentalismos evangélicos, hay que tener presente la segunda etapa de la modernidad, siglo XVIII y siglo XIX. La conocida etapa de la ilustración del modernismo en el pensamiento, de la llegada o de la aparición del pensamiento racional, de la secularización, es decir, la separación de los asuntos religiosos y su confinamiento a la vida privada y la separación de los asuntos públicos, donde comienza a primar la razón como el principio, la razón, la ciencia, los avances tecnológicos como los principios ordenadores de la vida humana en detrimento del papel que ocupaba la religión. Entonces, en ese proceso de modernidad y secularización, también que viene de la mano con toda la corriente liberal y el humanismo, es decir, el ser humano como el centro de la vida humana, otra vez en detrimento del teocentrismo, es decir, Dios como el centro de la vida humana, en todo ese proceso que se da y es uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Obviamente la religión sale de allí bastante perjudicada, como decía, en su monopolio de proveedora de sentido y explicación del mundo, y en distintos grupos religiosos se generan conflictos y disputas respecto a este cambio. En el seno del protestantismo anglosajón, particularmente el norteamericano, hacia fines del siglo XIX, se genera un enfrentamiento entre el evangelismo liberal y el evangelismo fundamentalista. El evangelismo liberal es el que entiende que hay que adaptar el cristianismo a los nuevos aires de época, que la modernidad ha impuesto cambios irreversibles que tienen que ver con el pensamiento racional, con la ilustración, y que hay ciertos excesos metafóricos y mitológicos y sobrenaturales de la Biblia, que ya no pueden ser leídos literalmente y que ya no son aceptados por el nuevo canon de pensamiento moderno e ilustrado, y que es necesario adaptar la Biblia y es necesario adaptar la religión a los tiempos modernos e ilustrados. Por otro lado, el evangelismo fundamentalista, que a partir de ese momento se pone a existir y se funda, digamos, entiende que esa adaptación del cristianismo a la secularización es una especie de traición, es un corrimiento inaceptable, ya que la Biblia debe leerse literalmente, ya que la Biblia es infalible, ya que las enseñanzas de Dios no pueden adaptarse a lo que establece un proceso secular que relega a Dios a un segundo plano. Entonces, a partir de allí hay una primera reacción del evangelismo fundamentalista contra la modernidad y contra la secularización, que es algo que van a ver que se va a repetir bastante a lo largo de su historia. Un segundo mojón de la reacción del fundamentalismo evangélico en la historia ocurre en la segunda mitad del siglo XX, puntualmente en la década de los 60. Sabemos que en los 60 es una época de altas convulsiones sociales en todo el mundo, pero concentrándonos en América, tenemos en Estados Unidos, en un contexto claramente de guerra fría, del mundo partido a la mitad, desde la perspectiva del bloque estadounidense está asolando la amenaza comunista, que además triunfa en Cuba en 1959, y que en los 60 en Estados Unidos tenemos distintos movimientos antisistémicos o críticos con el estatus quo. Tenemos el movimiento hippie, tenemos la cultura psicodélica, tenemos el movimiento negro que lucha contra la discriminación y la segregación racial, tenemos a los grupos pacifistas que protestan contra el imperialismo norteamericano en la guerra de Vietnam, tenemos al movimiento estudiantil de mayo del 68, además, como decía hoy, en el patio trasero de Estados Unidos, existen tendencias revolucionarias que apuntan a imitar o influenciadas por el modelo cubano, intentan instaurar sociedades socialistas, entonces hay un momento de alta conflictividad social y de desestabilización del régimen. En ese marco, el fundamentalismo cristiano se radicaliza y se organiza en una organización política llamada mayoría moral, fundada por Jerry Falwell, un telepredicador norteamericano, fundamentalista evangélico, muy conocido en aquella época, muy popular, que la mayoría moral se constituye en el brazo derecho del Partido Republicano, es muy importante para el ascenso de Ronald Reagan en el 81, si no me equivoco, pero lo importante es que apuntan a combatir al comunismo y a toda tendencia de izquierda. Surgen además, olvidé decir, por la despenalización del aborto, o surgen sobre todo como una protesta a la despenalización del aborto en Estados Unidos, pero además como una forma de combatir el comunismo, porque recordemos que el comunismo para estos grupos no solamente es la estatización y la colectivización de los medios de producción, es la disolución de las identidades locales, de la familia tradicional, de los valores tradicionales, del orden sagrado y armónico de la vida, también es el ateísmo del marxismo-leninismo, entonces el comunismo sin duda es el enemigo para los fundamentalismos evangélicos. Pero además, en América Latina, esa amenaza comunista se ve acompañada, se ve impulsada por una tendencia religiosa, por una tendencia cristiana, llamada la teología de la liberación, que en esas épocas en América Latina está en un gran proceso de expansión, pero que lo importante es que es una corriente del cristianismo que entiende que la religión debe ser un instrumento de liberación y emancipación para los pobres del mundo, por lo que es a todas luces una tendencia religiosa de izquierda. ¿Qué pasa con eso? Existe de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos una decisión deliberada de exportar a los fundamentalismos evangélicos de los Estados Unidos hacia América Latina para combatir la expansión y la hegemonía que está logrando la teología de la liberación. Entonces hay directamente un derrame planificado donde estos grupos comienzan a entrar en América Latina, obviamente geográficamente, comenzando por América Central y derramando hacia América del Sur para combatir a la teología de la liberación. Entonces, esta segunda reacción, y que además combate que fue totalmente exitoso, porque hoy en día los evangélicos pentecostales y neopentecostales superan ampliamente, son de las religiones más importantes en América Latina, superando con creces y prácticamente extinguiendo o reduciendo a una mínima expresión a la expresión de izquierda de la teología de la liberación. Entonces, esta segunda reacción del fundamentalismo evangélico se da contra el comunismo y contra la teología de la liberación en los 60 y los 70. Y el tercer mojón histórico, no me voy a explayar demasiado en él, porque es la cruzada antiderechos de la actualidad. Ahora, los grupos fundamentalistas evangélicos, pentecostales y neopentecostales que dan su batalla contra la ideología de género y contra los dos grupos que de alguna manera encarnan a esta ideología de género según la perspectiva de la derecha cristiana, que son el feminismo y el movimiento de la diversidad sexual y los gobiernos progresistas o la izquierda como sus paraguas o como sus impulsores. Entonces, ahí tenemos esos tres momentos, esas tres reacciones del fundamentalismo cristiano. Que, de hecho, y en esto me interesa nada más mencionarlo, que este carácter reactivo de la derecha, esta reacción frente a una amenaza al statu quo, frente a una desestabilización o una impugnación del orden natural de las cosas, es una característica que la distingue. La derecha suele reaccionar frente a cierto avance de las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda o fuerzas antijerárquicas que cuestionan el régimen jerárquico y establecido. Entonces, vamos a ver, y esto es algo que lo vamos a ver mucho a lo largo del curso, la derecha permanentemente está reaccionando a partir de avances de las izquierdas o de los sectores emancipatorios. Pasemos al punto 3, los fundamentos teológicos e ideológicos. Podemos dividirlos en tres. En el aspecto político, el dominionismo. En el aspecto social, la guerra espiritual. En el aspecto económico, la teología de la prosperidad. ¿Qué es el dominionismo? El dominionismo es la creencia según la cual, haciendo una lectura lineal de un pasaje del Génesis del Antiguo Testamento, el pueblo cristiano es el elegido por Dios para gobernar el mundo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el mundo debe ser gobernado según la ley de Dios y ese gobierno debe ser ejercido por el pueblo cristiano. Esto es lo que explica por qué los evangélicos fundamentalistas, basados en esta creencia del dominionismo, están profundamente interesados y preocupados por participar en política. Porque es necesario participar en política para imponer desde allí el gobierno de Dios y la agenda de Dios. Entonces, el dominionismo en primer lugar. La guerra espiritual en segundo. La guerra espiritual es la creencia según la que cada persona está atravesada en su vida por fuerzas del bien y fuerzas del mal. Y esas fuerzas están en pugna, están en lucha. Y lo que debe hacer cada persona es aferrarse a las fuerzas del bien y rechazar a las fuerzas del mal. Las fuerzas del bien son obviamente las fuerzas divinas. Son los valores tradicionales, la identidad local, la pureza, la familia tradicional, el orden natural y armónico de la vida y de las relaciones humanas, la tradición. Mientras que las fuerzas del mal son las fuerzas que nos buscan pervertir, que nos buscan tentar, que pertenecen, claro, al demonio, a Satanás, y que nosotros tenemos que rechazar porque lo que hacen es desordenar, lo que hacen es contaminar la pureza del bien. De más está decir, pero es importante aclararlo, que las fuerzas del mal en la actualidad para los fundamentalistas evangélicos y para la derecha cristiana están representadas por la ideología de género. Había una nota periodística muy buena que leía para hacer esta investigación que citaba la frase de un pastor evangélico que decía el género es el nuevo demonio. Es exactamente lo que queremos decir con esto, el pensamiento de la derecha cristiana. El nuevo demonio es la ideología de género y en esa guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal es necesario rechazar a ese demonio desde la perspectiva de la derecha cristiana. Para enfatizar que su guerra y su disputa es contra esta ideología de género que es disolvente, que es antinatural, que es anticientífica, que es antitradicional, que rompe, corrompe y lastima las buenas relaciones humanas, el orden natural de la vida, la complementariedad del hombre y la mujer, la heterosexualidad natural que permite la concepción natural y la reproducción de la especie, etc. Toda esa ideología que además se utiliza, no por casualidad la palabra ideología, como falsa conciencia, como engaño, como sesgo antinatural y artificial, toda esa ideología desde la perspectiva de la derecha cristiana viene a contrariar el orden natural, armónico y deseable de la vida. Perfecto, ahí tenemos la guerra espiritual. Por último, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es un aspecto bien, bien importante para entender la influencia y el poder de la derecha cristiana actualmente. La teología de la prosperidad es una relectura contextualizada de lo que también describió Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo a comienzos del siglo XX. Lo que demostró Weber es que la ética protestante, o sea, la existencia de ciertas guías de la buena vida, ciertas guías de conducta y actitudes impartidas y predicadas por la iglesia protestante a sus fieles en Estados Unidos fueron elementos que permitieron consolidar una ética, una forma de vida capitalista. ¿Por qué? Porque en esas guías de la buena vida se teologizaba y se espiritualizaba una vida capitalista a través del trabajo, el esfuerzo, el trabajo para obtener ganancias, la necesidad de reinvertir esa ganancia para obtener más ganancias, es decir, un comportamiento racional capitalista orientado al trabajo y a la productividad. Y que toda esa ética de vida era una forma de honrar a Dios, de aumentar la gracia divina y de cumplir adecuadamente con el papel que en la vida Dios nos había encomendado. Entonces, era una forma, como decía recién, de relacionar con Dios a la ética de trabajo y a la ética de esfuerzo y de productividad capitalista. Una forma de producir una subjetividad capitalista, pero en alianza o en coherencia con los designios de Dios. La teología de la prosperidad tiene la misma base de pensamiento que aquella ética protestante beberiana. De hecho, si ustedes ven el video que recomendé, el material audiovisual del pastor Cash Luna, un predicador evangélico muy famoso en la actualidad, su discurso tiene muchas semejanzas con aspectos que nombraba Gabriel en su clase sobre neoliberalismo, vinculado al coaching del emprendedurismo. Verán que hay todo un aparato discursivo montado en torno a la superación de uno mismo, el trabajo, el esfuerzo, el ser un empresario de sí mismo, el aprovechar las oportunidades, el innovar, el no dejar pasar las oportunidades para mejorar, la necesidad de soportar el sufrimiento, el padecimiento y las penurias con tal de progresar en la vida, el deseo por obtener bienes materiales a partir de los frutos del trabajo. Entonces, hay ahí una creación permanente de una subjetividad neoliberal y capitalista. Al igual que sucede en el discurso emprendedor, aunque no tenga nada que ver con la religión. Bueno, en este caso sí tiene que ver, porque además de la producción de esa subjetividad, hay una idea de que hay una teologización de eso, hay una idea de que eso es lo que Dios quiere, porque esa es la forma de engrandecer a Dios y de cumplir con lo que Dios nos encomendó. Entonces, además de toda esa producción de subjetividad neoliberal, hay, y esto es algo que lo diferencia de la ética beberiana, porque en la ética beberiana el consumo y el gasto eran comportamientos irracionales porque no permitían acumular mayor ganancia. Pero en la teología de la prosperidad, ustedes cuando vean los discursos, las predicaciones de Cash Luna, verán que él dice, borren de su diccionario la palabra poco, Dios es mucho, Dios quiere mucho, Dios premia mucho. Lo que quiere decir con eso es, si no una apología directa del consumo, al menos una desculpabilización del consumo. El consumo no es algo frívolo, algo banal, algo que nos aleja de la espiritualidad divina. No, para nada. El consumo es el síntoma o es la prueba de que nosotros trabajamos y nos esforzamos por conseguir ciertos bienes materiales y que luego disfrutamos de ellos. Entonces, hay toda una teologización, como decía, de la ética de trabajo, productividad, rendimiento y consumo capitalista. Y esta es una buena manera de entender, o quizá nos permite, es meramente una hipótesis, pero creo que puede tener algo de interés, por qué este tipo de religiones y este tipo de discursos, me refiero sobre todo al discurso pentecostal y neopentecostal, han calado y han conectado también con las poblaciones más pobres de América Latina. Lo que les hace, además, como decía hoy, tener bases sociales enormes, en el continente más desigual del mundo. Bueno, porque estas religiones y estos discursos apelan a soluciones materiales intramundanas. Ustedes verán que no hay demasiadas referencias a una espiritualidad extramundana, al reino de los cielos en otra vida. No, no. La mayor cantidad de las referencias son a cómo hacer para vivir una vida productiva y obtener los productos y los objetos que uno quiere obtener en la vida actual. Entonces, hay ahí toda una guía de vida orientada a satisfacer las necesidades. Y en personas que tienen muchas de esas necesidades materiales insatisfechas, es bastante más probable que acudan a este tipo de iglesias que les ofrecen toda una ética, una retórica para obtenerlas o cómo orientar su vida para obtener esas cosas que necesitan. Obviamente, con una relación sumamente engañosa, porque además está basada en una relación mercantil y económica con Dios, donde a través del pago de un diezmo, Dios va a solucionar los problemas, como problemas cotidianos, pero importantes, como un problema de salud, como un problema familiar o falta de trabajo. Entonces, en esa relación además se explica, y en ese aporte económico, que se supone que es lo que luego Dios nos va a devolver en forma de favor o milagro, se explica también el gran poder económico que tienen estas iglesias, porque funcionan a partir de la contribución de fieles engañados. Bien, voy con la ideología de género, el cuarto punto. Vieron que hablábamos de que el género, la ideología de género, es el nuevo demonio para los fundamentalistas evangélicos. Como decía hoy, la ideología de género como concepto surge, primero que nada es una invención de la derecha cristiana. ¿Cuándo surge? En los 90. Puntualmente a partir de dos conferencias que se dan en la ONU. En 1994 en el Cairo, en 1995 en Beijing. En ambas conferencias se introduce de parte de movimientos feministas y progresistas el concepto de perspectiva de género. Sabemos más o menos lo que es el concepto de perspectiva de género, pero que incluye las problematizaciones, las teorías de género elaboradas por teóricas feministas en las décadas anteriores, que básicamente justifican y demuestran las impresionantes desigualdades de género que existen en un orden patriarcal de dominación masculina, donde la mujer tiene una relación de subordinación respecto al hombre, donde tiene muchos de sus derechos humanos vulnerados. Y también sucede lo mismo, aunque por el orden heteronormativo, con las poblaciones homosexuales, con las disidencias sexuales, etc. Entonces, ese abordaje de la perspectiva de género que propone introducir políticas públicas y de alguna forma inducir a los gobiernos a que tomen decisiones que apunten a reducir las desigualdades de género, las desigualdades en materia de orientaciones sexuales o de identidades de género, es inmediatamente tachado por la Iglesia Católica como una ideología nociva que viene a romper con el orden natural, que no entiende la complementariedad armónica entre hombre y mujer, en fin, como una ideología foránea que viene de afuera y que tiene que ser erradicada porque desconoce los mandatos divinos y desconoce además las leyes científicas y naturales, siempre hablando desde la perspectiva de la derecha cristiana. Entonces, es automáticamente tildada como una ideología, lo que es muy efectivo porque la opone a la naturaleza o a la realidad. Uno es una construcción ideológica, lo otro es la realidad material, natural y divina de las cosas, según la derecha cristiana. Bien, voy a oponer, porque el tema es ¿qué piensa la derecha cristiana sobre la ideología de género? ¿Qué es para la derecha cristiana la ideología de género? Además de esta discusión y de este rechazo inicial, ¿cuál es la teoría que tiene la derecha cristiana sobre la ideología de género? Bueno, voy a contraponer dos visiones. Una es de Agustín Laje. Ustedes conocen a Agustín Laje, y si no, se los presento. Es un politólogo argentino, joven, que estudió contraterrorismo en la Universidad de Washington, es decir, que tiene una relación bastante fluida con la política imperialista norteamericana, en organizaciones de una ideología conservadora y de derecha muy marcada. Y otra es de César Vidal, un teólogo evangélico español, que es uno de los principales invitados a la última conferencia iberoamericana en defensa de la vida y la familia, que es una gran junta de evangélicos de Hispanoamérica, donde discuten estrategias, estados de la cuestión, y cómo seguir actuando para combatir la ideología de género y ganar mayor terreno en la política y en los ámbitos de decisión. En fin, en esa etapa en la que están y que les está yendo realmente bien. Empiezo con lo de Laje. Voy a hacerlo de forma bien sintética. Lo que dice Laje es, cuando la izquierda marxista fracasó en sus aspiraciones de cambio social radical en los 60 y en los 70, y cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió el bloque comunista, o se derrumbó el bloque comunista de la URSS, la izquierda cambió su estrategia de dominación social y ya dejó su espíritu revolucionario y de cambio radical por las armas y se dedicó al cambio social lento y blando a través de la cultura. Para eso la izquierda conquistó las universidades, la educación, los medios de comunicación, la cultura en su conjunto, el arte, el periodismo, y empezó a influir desde allí con su ideología antisistémica, antijerárquica y en definitiva con la ideología propia de lo que la derecha considera la ideología de la izquierda. Como si la izquierda hubiera dejado de leer a Lenin y se hubiera puesto a leer más a Gramsci y a sus postulados de la necesidad de la batalla cultural. Entonces, Laje entiende que la ideología de género es uno de los caballitos de batalla de esta nueva izquierda cultural que busca imponer su hegemonía en la sociedad y busca construir sentido común a partir de la influencia cultural. Y dicho sea de paso, para Laje, la izquierda ha sido tremendamente exitosa en eso y si uno lee su libro, El libro negro de la nueva izquierda, que justamente describe muy bien esto que piensa, una nueva izquierda más focalizada en lo cultural, para Laje, la izquierda tiene una gran hegemonía cultural en el mundo, particularmente en América Latina, gracias a lo efectiva que ha sido en esa batalla cultural y en esa viralización de la ideología de género. Siempre hablando en palabras de Laje. Cosa que además es bastante, no solamente bastante discutible, es fácilmente arrebatible el hecho de que la izquierda no es tan hegemónica o no es para nada hegemónica como Laje piensa. Pero bueno, eso es algo que lamentablemente no da el tiempo para discutir ahora, sino la idea es presentar un poco sus teorías. La otra teoría es de César Vidal, el teólogo evangélico que nombraba. Para César Vidal, así vieron que para Laje, el gran problema, la gran culpable de la ideología de género era la izquierda. Bueno, César Vidal tiene un nivel de pensamiento bastante más ambicioso, porque para César Vidal, la izquierda es sólo un instrumento de una agenda supranacional de dominación global que es llevada a cabo por una conspiración judeo-mazónica que tiene al magnate húngaro George Soros como su principal responsable e ideólogo y que busca, como decía, dominar a todas las personas del mundo a través de un proyecto global. Esto lo pueden ver tranquilamente en sus casas en la conferencia que da César Vidal, como decía hoy, en el Congreso en Defensa de la Vida y la Familia. Entonces, para poder montar ese gobierno global de las poblaciones, dice Vidal, esta agenda supranacional o este proyecto supranacional de dominación utiliza la ideología de género como un instrumento sobre todo para lesionar o para dañar tres estructuras básicas de las sociedades que tienen que ser derrotadas para imponer la dominación global. Estas tres estructuras son las identidades nacionales y locales. Porque entiende Vidal que las identidades nacionales y locales son centros de resistencia del globalismo, de las estrategias de dominación supranacional. Las identidades locales, no nos olvidemos, que para el pensamiento de los fundamentalistas evangélicos representan la tradición, los buenos valores, las buenas costumbres, la pureza racial, la pureza cultural. Por eso es que también los evangélicos fundamentalistas, sobre todo en Estados Unidos, apoyaron en su momento a Trump con la condición de que Trump implantara fuertes políticas antimigratorias. Porque desde su perspectiva, la migración orada las identidades locales, el multiculturalismo orada las identidades locales, las diluye. Y siempre hay de parte de la derecha cristiana una nostalgia por aquellos tiempos antimodernos donde la comunidad cerrada tenía sus fuentes de trascendencia, sus fuentes de sentido, no estaba contaminada por las grandes industrias, por las grandes ciudades, que luego trajo la modernización, la modernidad. Entonces, las identidades locales deben ser retiradas por este proyecto de dominación global en palabras de Vidal y que para eso la ideología de género es muy efectiva porque sabrán que la ideología de género desde la perspectiva de la derecha cristiana es internacionalista, igual que el comunismo. Una similitud, vieron que el comunismo y la ideología de género tienen desde la perspectiva de la derecha cristiana muchas similitudes. La ideología de género tiene bastante que ver con el comunismo del siglo XXI y sus semejanzas con aquel. Bien, una segunda estructura que tiene que ser derribada para implantar este proyecto de dominación global del que la ideología de género es un instrumento es la familia. Porque la familia es otro centro de resistencia. La familia es lo que permite bloquear el adoctrinamiento de la ideología de género. Porque en la familia a los niños se les enseñan las buenas costumbres, se les enseña la complementariedad del hombre y la mujer, se les enseñan los roles de género tradicionales y mandatados por Dios y por la naturaleza humana. Entonces, la familia es otro foco u otro espacio de resistencia que es necesario derribar. Porque además, una vez que la familia no exista, dice Vidal, se va a poder adoctrinar a los niños de parte del Estado. Vieron que eso es algo muy... Es una de las fantasías preferidas de la derecha cristiana y de los sectores conservadores. De que la ideología de género se quiere meter con nuestros niños. De hecho, muchos de ustedes quizá conocen al grupo evangélico peruano llamado Con mis hijos no te metas. Apunta a eso, a la fantasía de que la izquierda, la ideología de género o este proyecto de dominación global va a homosexualizar a nuestros hijos, va a promover abortos como método anticonceptivo. Entonces, que la familia tiene que ser derribada. Y de hecho, verán que una de las principales referencias, de las referencias más comunes de los evangélicos y de la derecha cristiana es la ideología de género está destruyendo la familia porque está introduciendo formas alternativas de familias, formas alternativas de arreglos familiares, sexuales, etc. y de prácticas sexuales que no se corresponden con la naturaleza, con los mandatos divinos y científicos. Y, en tercer lugar, lo que tiene que ser erradicado es el cristianismo, porque el cristianismo es, digamos, la postura religiosa, la teología que denuncia a todos estos movimientos conspiratorios y diluyentes del globalismo, de este proyecto de dominación global con la ideología de género como su principal caballo de batalla. Y, bueno, también enfatizar en esto de toda esta construcción fantasiosa que tiene la derecha cristiana acerca de cómo la ideología de género va a pervertir todas las prácticas sociales aceptadas, va a homosexualizar a nuestros hijos, va a promover el aborto como una práctica prácticamente de diversión y que eso, además, que el matrimonio homosexual y el aborto permiten reducir la especie humana para que sea más fácilmente gobernable. Muchas otras especulaciones e ideas bastante disparatadas, pero que me interesa que vean mejor en la conferencia de César Vidal porque no puedo seguir extendiéndome. No me va a dar para hablar sobre la actividad y la organización política, temía que esto me podía pasar. Para eso les recomiendo, tengo en la manga para recomendarle dos webs donde hay investigaciones muy serias, muy buenas, muy completas sobre los diferentes vínculos políticos y los distintos armados políticos que tienen los fundamentalistas evangélicos pentecostales y neopentecostales en Estados Unidos y en América Latina. Las dos páginas son dioseslocos.org y lamalafe.lat Cualquier cosa, hablamos en la plataforma y les puedo pasar mejor algunos datos. Pero que básicamente apuntan a esta institucionalidad muy abigarrada, pero muy difusa, muy evanescente, muy ágil, que tiene bastante que ver con la forma de organización que Gabriel contaba de los neoliberales. que están muy organizados, tienen muchas redes de contactos, de vínculos políticos, de vínculos financieros, pero que muchas veces no las conocemos como tal. Y para dejarlo claro, muchísimas vienen de la Casa Blanca y de Estados Unidos. Para quienes piensan que Estados Unidos ya no sigue influyendo en América Latina, porque bueno, esas eran las épocas de la Guerra Fría y ahora el mapa geopolítico es otro, sí, por supuesto que es otro, pero alcanza a leer lo que dice en estas páginas con estas investigaciones de los vínculos de los evangélicos para ver cómo Estados Unidos sigue influyendo y mucho en la política latinoamericana. Termino con las conclusiones. Muy rápido. En primer lugar, se dice habitualmente que los discursos de estos fundamentalistas cristianos son discursos de odio y por supuesto que lo son. Son discursos homofóbicos, misóginos, transfóbicos, discursos que discriminan, estigmatizan y violentan a las personas que quieren ser otra cosa de lo que mandata la ley divina o el binarismo sexual o el determinismo biológico, como se le llama, a las personas que quieren amar a alguien de su mismo sexo, a las personas que, a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por alguna razón y son discursos que odian y que violentan a esas personas. Por supuesto que lo son y es necesario seguir diciéndolo. Pero me interesa tomar un punto por debajo de eso que es en el fondo y me interesa enfatizar en esto porque es la principal conclusión que saco a partir de esta investigación. La derecha cristiana tiene mucho miedo. Hay un sentimiento constante de que todo aquello en lo que creen se está desintegrando, de desintegración social, de que todo se viene abajo, de que hay ahí por debajo de la emocionalidad violenta y avasallante que existe, por supuesto, hay una emocionalidad muy débil, un sentimiento de pérdida y una vulnerabilidad que no estoy hablando de entenderla ni de empatizar con ella, para nada. Estoy diciendo de verla quizá como un síntoma con cierto optimismo de la profundidad de las transformaciones que se están planteando los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual y las fuerzas de izquierda. Y creo que eso no estoy proponiendo solamente tomarlo como una buena noticia, sino entender que realmente tienen miedo, que realmente han sido tocados fibras íntimas de ese orden sagrado, injusto, patriarcal, heteronormativo, con todas las jerarquías que eso conlleva, pero que esas fibras están siendo tocadas y hay gente reaccionando con violencia, pero también con mucho miedo. Porque realmente hay un nivel de desintegración, de una fantasía de desintegración social que expresa ese miedo y que es un síntoma de la profundidad de estas transformaciones que se están desarrollando. a pesar, como sabemos, de que se está lejos aún y de que el mundo está muy lejos de ser como les gustaría a las personas feministas o a los colectivos, a los militantes de la diversidad sexual, pero de todas formas el miedo de la derecha cristiana expresa algo, expresa quizá una buena noticia o una buena señal. En segundo lugar, estos movimientos religiosos logran canalizar el malestar cotidiano que tiene la gente por la forma de vida neoliberal. Logran ofrecer un paquete de soluciones, una guía de vida sobre cómo vivir y sobre cómo curarse de los males que el propio neoliberalismo provoca. La precariedad de la vida, la pobreza, la incertidumbre, todos aspectos de la vida que son asociados a las que tienen que ver con la forma de vida neoliberal en el continente más desigual del mundo y ese malestar cotidiano que provoca esa forma de vida es apropiado, es reciclado por parte de los discursos de la teología de la prosperidad y es vuelto a través de la producción de una subjetividad capitalista y neoliberal que se ofrece como la solución para los propios problemas que el neoliberalismo causa. Entonces, eso no solamente hay que saberlo sino que hay que aprender de nuestros rivales o de nuestros enemigos porque la derecha es mucho más hábil para canalizar ese descontento y ofrecer soluciones neoliberales y de derecha a ese propio descontento y encima de hacer creer que ese descontento es provocado por la desintegración social y la ideología disolvente de la ideología de género y que está tirando abajo los valores tradicionales y que está tirando abajo la familia y que está tirando abajo el amor natural y divino y que está etcétera, etcétera y no esa desintegración social y ese malestar es causado por la forma de vida neoliberal por la explotación por las desigualdades por las consecuencias de un sistema capitalista entonces son muy hábiles para hacer ese reciclaje y ese giro en tercer lugar que tiene que ver con lo anterior como solución a esto estas iglesias ofrecen una guía completa de una buena vida ofrecen un conjunto de pasos a seguir para ser feliz una forma de cómo hay que vivir que es una forma totalmente neoliberal con todo lo que hablamos de la teología de la prosperidad y el coaching del emprendedurismo y ser empresario de uno mismo y soportar las penurias de la vida y seguir adelante pero si esta guía de la vida no nos gusta porque entendemos que encierra una forma de vida neoliberal tenemos que aprender de parte de quienes apoyamos a fuerzas de izquierda y antijerárquicas tenemos que aprender de cómo la derecha logra también ofrecer guías de la buena vida formas de cómo vivir y bueno en eso la derecha siempre es más hábil y más osada que la izquierda entonces quizá nos convenga aprender de eso y por último y quizá lo más importante la cuestión de la opresión y la libertad si ustedes si ustedes leen los discursos de la derecha cristiana sobre sobre la ideología de género siempre sobre lo que enfatiza es la ideología de género es opresiva se impone autoritariamente sobre las personas que son libres que quieren vivir en libertad y en armonía y la ideología de género es esa fuerza foránea que se impone autoritariamente y nos exige vivir de otra manera y nos exige dejar atrás o romper con nuestras estructuras humanas naturales para traernos una ideología artificial y antinatural es decir es una opresión y lo que hay que decir un poco más porque es a todas luces cierto es que la cosa es completamente al revés la ideología de género digamos por tomar el lenguaje de la derecha cristiana todos estos movimientos que apuntan a reconocer más derechos a otorgar más derechos a despenalizar prácticas históricamente penalizadas y censuradas a reconocer otras orientaciones sexuales y a dejar que las personas vivan libremente sus orientaciones sexuales y sus identidades de género y sus relaciones amorosas a intentar combatir la desigualdad de género a intentar derribar el orden patriarcal todas esas prácticas apuntan a una vida más libre y menos opresiva entonces la derecha cristiana a través de la ideología de género convierte en opresivas prácticas y modos de vida que apuntan a una mayor libertad de las personas a que vivan más libremente a que amen más libremente entonces hay que desmontar esta manipulación que hace la derecha de la ideología de género como una práctica opresiva porque todo lo contrario estos movimientos y estos desafíos al estatus quo al patriarcado a la heteronormatividad son movimientos que van hacia una mayor libertad de las personas para que vivan su vida con mayor libertad y no con la represión y la y bueno sí las relaciones represivas y opresivas que surgen del patriarcado del sistema heteronormativo y de todos los otros sistemas jerárquicos y de subordinación y de dominación que conocemos con esto termino muchísimas gracias disculpen haberlos aburrido 52 minutos la próxima clase es sobre la incorrección política la semana que viene y bueno charlaremos en el foro con quienes quieran y bueno un placer muchas gracias y hasta pronto un placer y